Muy buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación Jamón Ibérico, Norma y Denominaciones de Origen Protegidas. Y es que somos el país más rico del mundo no sólo por la calidad y variedad de todos nuestros productos, sino por el gran trabajo de todos los que están detrás de la cadena agroalimentaria. Vamos a poner el foco en uno de nuestros productos estrella, en uno de los más valorados, yo creo, y de los más icónicos de nuestro país. Estoy hablando, por supuesto, del jamón ibérico. Para mí es el embajador gastronómico número uno nuestro y creo que me van a perdonar el resto de productos agroalimentarios, pero para mí es el producto agroalimentario mundial. El jamón es capaz de entrar en cualquier sitio y abrirte cualquier puerta y conseguir cosas que otros productos o que personas no podrían conseguir. Alimentos de España quiere apoyar la calidad y trazabilidad como valores diferenciadores que convierten al ibérico en algo más que un producto de nuestra gastronomía. Lo convierten en algo que traspasa fronteras para convertirse en parte de nuestra cultura. Vamos a ir con Pedro Secol, es uno de los mayores cortadores de jamón de la Comunidad de Madrid. Las partes del jamón son cinco. La parte del entrevelado, pasamos luego a la parte de la maza, la parte de la babilla, la parte de la cadera y luego ya pasaríamos a la parte del jarrete. José Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria. Se necesitaba una campaña de estas características, que apele un poco al orgullo de nuestros alimentos, de nuestros productos, de nuestros alimentos y nuestras bebidas. Y también es un homenaje a todos nuestros productores, que diariamente están trabajando para que los españoles podamos comer alimentos en calidad y en cantidad. Y José Andrés ha sido un embajador que hemos querido elegir porque representa también los valores de todos los españoles. Las denominaciones de origen indican un modelo de calidad diferenciada, un reconocimiento con un sello europeo que indica que esa producción está ligada fundamentalmente a un territorio. Nuestro papel es dar una norma común para que los productores tengan un camino al que atenerse y al mismo tiempo los consumidores una información y una veracidad cuando están eligiendo los productos. Os animo de corazón a sentiros orgullosos de todos estos productos, los del país más rico del mundo, el nuestro de consumirlos y sobre todo de regalarlos estas navidades.